Los reguetoneros del momento, Karol G y Anuel, se presentaron la noche del sábado 25 de mayo en el Gimnasio Nacional Adolfo Pineda. El momento más esperado para los salvadoreños llegó cuando la pareja subió al escenario para cantar uno de sus grandes éxitos. Los asistentes corearon cada uno de los temas que forman parte de los éxitos de los artistas, pero más emocionante fue para quienes pudieron estar cerca de Anuel. Los bebecitos se presentaron en El Salvador como parte de su gira que inició en el mes de marzo. Ese es un informe para la prensagrafica.com Te ismota el marido y todo mi peor. Te asmota el mundo en sí, tiene que haya戈. Y todo malo, pero tu vieja llamaba. Los Legionessa pagan todas las traición también. El Salvador por un abajo exactamente El Salvador. ¡Gracias!